¿Sabes? Rex y yo solíamos... No importa. ¿Rex era un campeón? Quizá hubiera sido el mayor campeón de todos los tiempos, pero no pudo ser. ¿Qué pasó? Hace algunos inviernos, cuando Rex estaba en su mejor momento, las lluvias provocaron una gran inundación en el valle. Rex y el amo llevaron la mayor parte del rebaño a un altozano. Luego Rex volvió en busca de las ovejas extraviadas. Las encontró, pero estaban atrapadas por el agua que subía. Intentó conducirlas al lugar seguro, pero no querían moverse. Estaban muy asustadas y eran demasiado estúpidas para salvar su piel. Hacía mucho frío y el nivel de las aguas subía. Rex permaneció toda la noche con ellas. Por la mañana, las ovejas se habían ahogado. Y cuando encontraron a Rex, estaba casi muerto. ¡Oh, mamá! Después de dos semanas, delante del fuego de la chimenea, recuperó sus fuerzas. Sin embargo, su oído ya no volvió a ser el mismo. No quiere que nadie lo sepa, pero está casi sordo. ¿Por eso es tan, ya sabes, tan groñón? Hay algo más. Todo eso ocurrió apenas un mes antes del gran campeonato nacional. Hizo cuanto pudo, pero no oía las llamadas del amo y eso le hizo más lento. La verdad es que, de no ser por la estupidez de las ovejas, Rex hubiera sido el campeón de todos los campeones. Buen chico. Buen chico. Gracias por ver el video.